Hola que tal, muy buenas a todos gente y sean bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a lo que viene siendo un nuevo video Estaba extrayendo un juego de terror, se supone que es, llamado The Duck, vale, el perro Vamos a ver que tal está, tiene este tipo de gráficos de Playstation 1, así que pues sin más que agregar, vamos a comenzar Empezar un nuevo juego, si Vale, dice que usa autífonos para una mejor experiencia El perro, por Sheep's Cats, Sheep Captain Studios, creo que era el nombre Ok Eh, tener un desayuno con tu familia Vale Hay algo queriendo salir ahí, eh Eh, papá, ¿qué? ¿Quién es? ¿O? Sí, ¿quién es? No temas, pal Billy se llama Nuestro hijo Nuestro hijo, supongo, ¿no? Es solo nuestro perro Oh Calma el perro O sea, el perro moviéndola Eh, eso no creo que sean sonidos de perro, ¿eh? Ey, silencio, cállate Oh, oh Algo me dice que eso no es su... Y si es un perro, no sé qué tipo de perro será Vale, nuevamente a esto What the fuck 2 y 35 de la tarde O del mediodía ¿Qué es esto? Periódico y votado Eh, mira quién está tocando afuera La policía Sí, policía Sí Señor, estamos investigando un reciente incendio Eh, en una tienda de comestibles Ok Solo preguntaba a los vecinos si alguien vio algo No, normalmente compramos en el centro comercial What the fuck Perro otra vez Party, porque si tienes un perro lo tienes en el sótano Dice Oh, solo es nuestro perro El policía Eh, correcto Perdón por las molestias Eh, dice Perdón No podría ser de más ayuda oficial Vale Se va Yo dudo mucho de que sea un perro, eh Ocho de la noche Aparte que nuestro hijo como que ni tenía idea realmente de qué era lo que estaba haciendo ese ruido Cariño ¿Puedes echarle un vistazo a la TV? Creo que no funciona Claro, cariño Vale Arregla el televisor Instrumento Bueno, herramienta Imagino en la habitación Lo iba Vale, espérate Le puedo subir un poquito más la sensibilidad del mouse Mucho mejor Eh Vale Dice que lo busque En el dormitorio Combate Esto Hay nada raro acá, ¿no? Digo, ¿por qué tienes al perro encerrado en el sótano? En vez de tenerlo en el patio Yo que sé Popeye Popeye El presidente Papa Eres el mejor Yay Caricaturas Popeye Que pedo Una y ocho De la mañana Ya What Luis Despertado por el ruido Todo estará bien, querida Yo me encargo Calma al perro Toma un bate Oh, shit Oh, shit What Pues está Bug la animación, ¿eh? Mirad cómo se mueve el bate Cuando hago zoom ¿Qué fue eso? No va a ser un Checa el The wall house La casa del perro Será algo así The wall house Acá no había un perro, amigo Ni de chiste Se abrió la puerta 8 y 18 de la mañana 8 y 18 de la mañana Qué susto, hermano Estoy encadenado ¿Qué es? ¿Qué es? La computadora No entiendo nada ahora, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Intentar tocar Eh, golpear la puerta Intentar, eh Mover la Esto La manigueta Cambiamos de puesto Conversación O sea Que no es entendible Oye, Billy ¿Eres tú? Kate Eh, cariño No temas, Paul Solo nuestro perro ¿Qué? ¿Qué dices? What? Porque sale un contador Ahí abajo Son los créditos Pero espérate ¿Cómo? O sea Teníamos alguien O sea Lo que teníamos Sacar a una persona Pero No entiendo ¿Él Cambia formas O algo así? No entiendo nada O sea Al menos que haya podido Cambiar de forma No veo como Como pudo haber Engañado a nuestra familia What? Explotó la cabeza En serio El perro Wow What the fuck Acá termina, ¿no? Sin palabras Sin palabras, ¿eh? Sin palabras Por completo O sea Si entiendo Que al final La cosa era De que Teníamos a alguien Ese alguien Se escapó Cuando entramos Dizque a calmarlo Con el bate Y nos Reemplazó A nosotros ¿Cómo? Ni idea O sea Al menos Como digo Que sea un Que hubiera sido Un cambia formas Un doppelganger O Los nahuales Es que también Les llaman No veo como Pudo haber Tomado como que Nuestra posición Sin Sin que nuestra Familia se enterara Aparte de que Parecía ser De que los únicos Que sabíamos Que estaba Abajo en el sótano Éramos nosotros mismos O sea No No me ha quedado En claro La verdad Quien era realmente El farsante Y quien no Pero ese plot twist Al final Me ha parecido Increíble O sea No me esperaba Para nada Esto Creí que iba A ver Alguien Extraño Ahí encerrado Golpeado Deforme O yo que sé Pero no me esperaba Este giro En En los Acontecimientos Pero me ha gustado Estaba muy bueno Y el susto Me lo he comido Vamos Completico No me lo esperaba Para nada Así que nada gente Espero que les haya gustado De ser así Ya saben que lo pueden apoyar Con su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido De este estilo No siendo más Por el momento Me despido Y nos veremos En un siguiente video Hasta pronto Gracias por ver el video